¡Oh! ¡Qué anime esto, amiga! Este lo he redibujado, lo he redibujado ¡Spoiler! ¡Ey, compas artistas! Mi nombre es Karla y si es muy difícil de ver el vídeo de Os traemos un tour por mis Sketchbook. Este puede ser una serie, digamos, si vosotros queréis Si veo Cosmol y puede que yo que sé que a lo mejor suene un vídeo al mes de este tipo, así como de tour Y nada, dicho de una vez, todo esto vamos a comenzar a ver mis Sketchbooks Vamos a empezar además el primero desde que era muy, muy pequeño. No sé si lo sabéis, pero he hecho una nueva organización de las estanterías que os enseño por mi Instagram que por eso me tenéis que seguir en mis redes sociales Así que están aquí los Sketchbooks que tengo, barra diarios Algunos. Vamos a coger la primera Pues esta sería la primera libreta como os había enseñado antes Como veis tiene un diseño así un poco como muy pop, la verdad. Me la compré en un bazar O sea, no es ni una libreta en plan buena de dibujo ni nada, pero bueno. Vamos a verla Pero ya todo, obviamente se puso su nombre de artista Amigo. Antes el canal de YouTube se llamaba Artística 26, no sé si lo sabéis Además tenía incluso en la portada así como el monigote que yo tengo ahora este, pues tenía este personaje que básicamente, vemos que Carla le gustaban los furros, o sea, yo no sabía que este antes se llamaba furro ni nada. Me hubo gustado como dibujarme un rollo como No sé si soy yo un personaje una cosa extraña, un híbrido. Básicamente así como mitad lobo. Dios, es que aprieta un montón, mira, el relieve loco Bueno, esto es de 2015, o sea, hace como seis años más, siete, ¿no? Oh, qué anime esto, amiga Qué manga, qué otaku, Carla, qué otaku Bueno, Isama no está bien para mi edad Y como veis siempre firmaba, siempre con esta firma. Nooo, mira Ay, esto, eran todos personajes de anime O sea, yo creo que esto es porque me regalaron un tío mío Mi tío José me regaló como un libro de cómo dibujar manga y demás y de ahí están pillando referencias, que no se note Wow, esto es muy... parece Marceline Oh my gosh Ay, esto es de sexto de primaria porque Rato Paz, como que nos hacían dibujar siempre una mascotita de La Paz todos los años y había un ganador, ¿no? Yo ya gané una vez así que con cinco años y no podía volver a ganar, así que ya hacía movidas extrañas como este ratón de La Paz montado como Goku en la nube Es como se transparenta y no he dibujado ni con rotulador ¡Oh! ¡Hatsune Meiko! Aquí me empecé a dar por Vocaloid, amigos Aquí empecé yo, en plan, a escuchar Vocaloid Y aquí está Miku Modo Sigue siempre medio tu Cinderella Estaría guay coger uno de estos dibujos así de cuando era más pequeña y redibujarlo, como hice en un directo cuando se lo enseñé en su momento Lo que pasa es que, claro Eso estaría guay para un vídeo aparte ¡Y este gatote! ¡Oh no! Furros de nuevo Furra Conejo con su mascota Conejo Este lo he redibujado ¡Lo he redibujado! Spoiler Yo sé, ¡Ah! Aquí está Y es que como me puse a revisar los cuadernitos estos Me puse a, digo ¡Ay! Y se lo redibujo Pero más, en plan, como estaría ahora Ya no tan niño Y, no sé, intenté hacerlo más musculado y tal Pero es que me cuesta mucho dibujar, hombre, ¿eh? Esto es mío Y esto todo no es mío Esto es de una amiga He empezado a dibujar como kawaii conmigo un día Otra Hatsune Miku Pero más turbia que la anterior ¡Me da miedo! Otra chica anime ¿Una barbacoa kawaii? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Hora de aventuras! Que se note bien que me encanta Todos los personajes El mismo está como Ayúdame ¡Oh! ¡Esto es una amiga! Esta es mi amiga Ángela Joy ¡Qué bonito! O sea, porque en plan La intenté dibujar así como rollo kawaii Y esto es por nuestros motes Que teníamos De chicas ¡No pueda! O sea, es un mote como En plan de Que los usábamos para los videojuegos En plan como el Minecraft, digamos A ganar la PC Angie 9 ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Y por qué menos hice modo furras? La cosa es que, claro Era como mi amiga Con la que más jugaba yo videojuego y demás Y que actualmente Sigo teniendo amistad O sea, es la única persona que tengo Como amistad fuerte del colegio Increíble Carla Furra Princesa, esto era para algún cuento Que me habría inventado ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Comida! Yo con hambre siempre Una abeja Lo que sea esto Dentro de una taza O una elfa ¡Qué mágico todo! No, el gusanito va a ser comido por el pececito ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil! ¿Qué me ha dado por las elfos aquí? Ya sé por qué me dio Porque me regaló Mi amiga, no Mi tía Regaló un libro así como de criaturas mágicas O algo así Yo creo que por eso me dio tanto por los elfos Porque Animal Crossing Muy viciada Estaba con una obsesión por el Animal Crossing Y el tomo de Chilay Increíble La princesa que no quería hacerlo Oh, empezó aquí a Crear personajes para un cuento Princesa creída Se me hace mucha gracia la palabra creída What the fuck Una furra súper friki Dios, lo que me hace gracia Es que hay muy pocas cosas coloreadas Otra elfa Oh, una chica emo Aquí como que la hizo más chiquitita Y aquí la intenté hacer más grande La redibujamos Yo lo veo Otra chica caguada No, aquí empiezo a hacer este tipo de ojos Que tengo una historia súper graciosa con eso Porque en plan En el colegio Empecé a hacer este tipo de ojos Que esto lo habré visto ya en algún lado, supongo Y la cosa es que Un amigo empezó a Para venir a dibujar con estos ojos Y como que digamos que me copió algo así Supuestamente Claro, no existía internet para los demás Carla, solamente para ti Y me busqué No sé por qué No Esas demás son súper feos No sé dónde las habré sacado Pero son horribles No sé por qué A esta chica le quería hacer como Una de esto de creeper No entiendo esto No entiendo esto Una chica hippie I don't know really Y ahora una Un rollo más metalera O algo así parece Este personaje también lo he redibujado Cuando me aburría Que no sabía qué hacer Mira, esta sería antes de niña Y ahora es esta furra de adulta No sé por qué Pero está chida Me gusta más como esta obra Es muy épica Te llama Carla Por la cara Esta es Hatsune Miku Y esta es Luca de Bokaloi O lo intentas No, otra vez Los ojos esos horribles Del demonio Lo de plástica ¿Eh? Claro, porque yo esta libreta Me la llevaba al cole Para cuando a lo mejor Terminaba los deberes o lo que sea O cuando, ¿no? Incluso Que yo qué sé Me sentaba atrás o lo que fuera Pues me ponía dibujada Pero muy pocas veces he hecho eso Con en realidad Dios, pastelera A punto de petarle el cerebro ¿Qué es esto? ¿Es un alien? Esto creo que lo he visto en Pinterest Intenté dibujar al personaje Que vi en Pinterest Rinde Bokaloi Oye, este está mejor Que todos los anteriores Estoy intentando No buscarle fallos Obviamente Porque es como todo Muy de bandera pequeña Ay, este está muy coqui Seguramente sería algún personaje Que habré visto en internet Ay, esto Esto es muy shampoo De rama Dios, whatafard La pequeña mosca Viene a visitarte Y esto sí queda miedo Esto sí queda miedo Ay, mira La chica creeper Aparece de nuevo Más kawaii que nunca Oh, la princesa Peach Esto no rayarse Esto no es mío Esto es de mi padre Que cogió mi libreta de dibujo Para dibujar A mí y a mi hermano ¿Por qué? ¿Por qué? Porque papá No tienes libretas suficientes Para dibujar No, te vas Tenía que ver la mía Creo que su expresión Nos da a entender Todo de la vida Oh, eso está muy bien En el sentido Se ve que tengo referencia Y por eso me ha salido mejor En la persangesta De Big Hero 6 Estamos con casas De Peach, Peach, Peach El anime de mi infancia De la actualidad Y de toda mi vida Sí es Básicamente Han What? Vale, esto ya sé Porque yo no sé Si sois de España y tal Pero básicamente Si sois de España Y veis el canal De televisión Clan TV Ahí echaban Todos al tren Todos al tren Yo quería bacon Es verdad Había una época Que me dio muy fuerte Por el bacon de pequeña Eso por Dios Un paso en paso Me costará la vida What the fuck ¿Por qué está reflexo? ¿Por qué está Por esto? ¿Por qué tan guía? Y ponía pinchitos En plan literalmente Se iba a morir el personaje Oh, esto Esto es Este peinado Y este eso Porque me da que lo he sacado Mucho de rama Amor Pétalo Pétalo modo anime Por boca Y a cactus no la hacía Últimamente Otra Hatsune Miku Que no se dé cuenta A nadie Que me mola Bocadoy Hola caracola Una princesa Hostia, es que guay Estos ojos son muy de Poppixi Una peachy peachy peach Y la busqué de Pinterest seguro Porque es como Digamos un fanfic Que hicieron de una Que habría de color coral Pero que no hay Parece la madama de Shin Chan Y seguramente lo fuera Sin ganas Porque después de haberte hecho esto O sea, sin ganas O sea, es que literalmente Entiendo que no tengo ni ganas No has visto nada Tengo miedo de esa cara Es Platón La chica de Splatoon Con el traje de De colegiara Esto sí me acuerdo Haberlo hecho Para algún vídeo De dibujo Cusín, se Termina de dibujar Otro pantomito Kawaii Uy, una ring Ostras, aquí me estás dando más fuerte otra vez Por Bocadoy No te enteras Attack ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué de qué? O sea, no tiene sentido para nada Las frases que sueltan los personajes Pero, ok Oh, esto también es de otra canción de Bocadoy O sea, y además me encanta Porque es de una de mis favoritas Que es de Megumi, creo que era Y de Leng Que son como gatos Sí, aquí otra vez El momento furro Por eso, exacto Por fin algo de color Amigo, estoy dibujando con las piezas de color Aunque sea Porque esta libreta Es que literalmente tiene súper poco color Solamente al principio Que estaba motivada Pero luego Todos dibujos sosos Entrevenirme What the fuck Otra vez Piche, piche, piche Oye, pero aquí ya estoy dibujando al menos mejor Y no hago trazos tan de pelo como antes Otra vez la canción de Bocadoy Oh, mira, algo de color 2016 Halloween Ostras, he dibujado súper poco Oh, algo de color Adiós Es muy buca esto Chica loca Oye Oye Pero por favor Pero De dibujar Y pues, de dibujar Estas mierdecillas A dibujar algo más proporcionado No sé, algo más Disney Está guay, eh Oh Otra vez Volvemos a la sirena Gracias por todo Es hora de volver a empezar Una oía Uh Hola sirena con top Porque creo que no querría dibujar en plan Como la silueta más Otra Megumi Es que estaba muy chula el personaje en esa canción Sirena Que iba a ser solamente Luchia Sin dibujar Y no me creo que no tenga más No No hay nada más No hay nada más No sé si habrá sido corto O largo Ponerme abajo en los comentarios Obviamente esta es la primera libreta Yo creo que iba a ser como de las menos interesantes Porque es como dibujos de cuando era mucho más pequeña Pero nada Si queréis pues Básicamente os voy a hacer un pequeño spoiler De lo que se viene en la siguiente Esta sí que me la llevaba más como digamos A la ESO A primero de la ESO Es más Un amigo de allí se la cargó Yo tenía antes un separador Pero bueno Y esta tiene mucho más color Muchos mejores dibujos Dibujos de clase Que colore Que he pegado aquí Lo perdido es que Hay mucho más pichi 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 Ven mirad Hay mucho más color Bueno No os enseño más Básicamente Que la siguiente yo creo que es mucho más interesante Es mucho más gordita Es decir Spoiler que no me la acabé Pero sí que es verdad que es más Que tiene más cosillas De cuando estaba yendo a clase y demás Y pues nada artistas Este ha sido el vídeo del tour Por mis sketchbooks Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que si ha sido así Dale un buen likecito Con mucho amor Para que siga haciendo esta sección del canal Porque obviamente he sido que nos mola A lo mejor lo subo Pero no tan seguido Así que nada Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Os amo